¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa Diálogo Libre que se transmite por www.prensalibre.com. En esta ocasión siempre tratando temas importantes y de coyuntura nacional. Nos acompaña en el estudio principal el viceministro de finanzas públicas, el licenciado Víctor Martínez. Buenas tardes licenciado. También nos acompaña el diputado Carlos Barrera, miembro de la Junta Directiva del Congreso. Buenas tardes. Muchas gracias por la salida. Y también nos acompaña la periodista Jessica Gramajo de la División de Política y Poderes. En esta ocasión tratando el tema del proyecto del presupuesto 2017. Antes de entrar a este debate, a este diálogo libre, vamos a ir a producción para conocer el siguiente material periodístico. El gobierno presentó el proyecto del presupuesto para el ejercicio 2017 por 79 mil 830 millones de quetzales al Congreso de la República. La iniciativa incluye un incremento de 9 millones de quetzales al gasto vigente y prioriza los ejes de salud, educación, infraestructura, seguridad y justicia, así como el incremento de la deuda pública. Ahora corresponderá al Poder Legislativo aprobar la iniciativa de gasto y tendrá hasta el 30 de noviembre para conocerlo. El estira y encoge de los reglones comenzará en el Congreso en un ambiente de grandes expectativas. Muy buenas tardes, Viceministro. Empezamos entonces un poquito sobre, para que usted nos pueda contar cómo fue que se hizo la elaboración del presupuesto, cómo se llegó a ese monto de 79 mil 800, cuáles son las necesidades y los intereses de gobierno enmarcados en el mismo para haber planteado esta propuesta de 79 mil 800. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, llevamos ya varios meses trabajando en esta propuesta, una propuesta que se ha denominado presupuesto abierto, enmarcado en lo que establece la ley de la formulación del presupuesto. Y se dieron varias audiencias públicas con distintos sectores de la sociedad, con los ministerios, secretarías, sociedad civil y distintas instituciones interesadas y especializadas también en los temas financieros. Y en función de ello, se arrancó conociendo las capacidades fiscales, el entorno macroeconómico del país, las proyecciones para el siguiente año. Y en función de eso también se empezaron a dimensionar las necesidades que tienen cada una de las carteras y cada una de las instituciones a nivel estatal. En función de eso, se generaron los distintos talleres que permitieron al gobierno y al presidente Jimmy Morales conocer los requerimientos, los planteamientos y las propuestas de trabajo. Y finalmente, se denominaron los techos indicativos que nos permitieron, combinando los dos temas, la factibilidad y la posibilidad que se podía, desde el punto de vista macroeconómico y macrofiscal, plantear una propuesta en torno a la recuperación de la capacidad fiscal. En este sentido, es importante mencionar que se han tenido varias líneas estratégicas prioritarias. La primera es el fortalecimiento al sector justicia, principalmente en todas las instituciones que llevan la tarea de darle el servicio de justicia a la población y seguridad. Hablando del Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Público Penal, el INASIF, también la Secretaría de Bienestar Social, donde están las instituciones que detienen a los jóvenes privados de libertad en conflicto con la ley y el Ministerio de Gobernación. Todo esto se ha englobado en una primer prioridad para poder darle atención a los requerimientos financieros para que se siga con este combate frontal de la corrupción y también para poder atender los temas de lucha contra la corrupción y también los temas de justicia. Y por otro lado, un segundo criterio importante en priorización es el tema de la salud. Para nadie es un secreto que el sector de salud y seguridad alimentaria es una de las prioridades de país. El presidente lo planteó desde campaña y es algo que nos ha tenido un reto importante para poder atender las necesidades que tienen estos sectores. Y un tercer tema que nos ha llevado a una prioridad también importante es la reactivación económica, en donde también se le ha dado una prioridad en este sentido. Sin embargo, recuerdo que cuando aún era candidato, el presidente criticó fuertemente el techo presupuestario que se estaba planteando para este año, habló de desfinanciamiento, habló de necesidades que estaban plasmadas en el mismo, que no eran necesarias en ese momento, incluso planteó en que se hiciera una reducción del techo presupuestario. Sin embargo, hoy nos presenta un presupuesto casi 3 mil millones más de lo que se tiene este año. ¿Cómo es que se puede variar una posición de un presupuesto tan alto? Porque él incluso decía que se tenía que financiar únicamente con ingresos corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cambia de una posición de rechazar los créditos y los préstamos y el endeudamiento a tener un presupuesto con un endeudamiento de casi 13 mil millones de quetzales y un techo superior al que se estaba planteando y que él mismo criticó cuando era candidato? Claro. Bueno, yo creo que el esfuerzo que se planteó para poder manejar este presupuesto abierto es que este presupuesto no es el presupuesto del Ejecutivo, es el presupuesto del país. Y en función de eso se trabajó fuertemente, se tuvieron cerca de 15 talleres en donde se recibieron los requerimientos de la población, se recibieron los análisis técnicos de las necesidades y también las capacidades financieras y fiscales del país, se recibió a la cooperación internacional y también a las instituciones financieras. Y este esfuerzo ha sido un esfuerzo de unidad nacional, realmente ha sido un esfuerzo de ver reflejados nuestras capacidades, nuestras necesidades y sobre todo nuestros retos. Estamos claros que el país tiene fuertes desafíos y una parte de cómo enfrentar estos desafíos están reflejados en este proyecto. Diputado Barrera, desde el punto de vista del legislativo, ¿cómo miran ustedes, cómo perciben ustedes este proyecto de presupuesto que ingresó hoy al legislativo? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a este presupuesto, a este monto y también tomando en cuenta lo que ha sucedido en los últimos 12 meses? Diputado Barrera, buenas tardes. Bueno, sí, definitivamente vemos un monto muy elevado, son casi 9 mil millones más respecto al presupuesto del 2016, es elevar de 70 mil a 79 mil 800 millones de quetzales, cuando la ejecución presupuestaria es muy baja, es alrededor del 57%, la más baja en los últimos seis años. El promedio de ejecución del gobierno anterior y de gobiernos anteriores a esta época, al mes de agosto, superaba el 60%, lo cual hace ver una ejecución muy baja en Mides, por ejemplo, Ministerio de Comunicaciones, CEPAS, Secretaría Privada, Economía, Cultura, MAGA, con ejecuciones extremadamente bajas, desastrosas en algún caso, en el caso del Mides Comunicaciones con 22%, en el caso de Comunicaciones con 22%, salud, ejecución baja y lo más grave es que en salud pública se ha pagado deuda pública, deuda de arrastre, no registrada debidamente del Partido Patriota, lo cual es cuestionable lo que tiene desabastecido el sistema de salud. El presupuesto debería crecer en la misma proporción que crecen los ingresos, cuando crecen más del crecimiento de los ingresos, lo que hace es que crezca la deuda pública y eso es lo que estamos viendo ahorita, los ingresos crecen alrededor de un 8% mientras el presupuesto está creciendo un 12%, estamos pasando de 1.6% de déficit fiscal a 2.2%, eso quiere decir que se aumenta la deuda, entonces lo más recomendable es que el presupuesto crezca, pero la proporción que crecen los ingresos públicos, ingresos que los vemos sobreestimados, no solo por las expectativas de crecimiento económico, hay una desaceleración económica a nivel mundial, las importaciones y exportaciones se están disminuyendo, sino porque se está anclando el incremento de la recaudación en medidas administrativas, judiciales o de intervención que no son sostenibles, difíciles de evaluar por dos razones, no solo porque están en el ámbito de justicia, sino porque el superintendente cometió un craso error, declaró como información reservada el plan de fiscalización, entonces no podemos evaluar ese plan de fiscalización y cómo es que se van a incrementar los ingresos en 4 mil millones y por último recurrir a deuda pública, pero especialmente bonos del tesoro que todos sabemos que son más caros, 13 mil millones de bonos cuando los préstamos pueden tener plazos más digamos más extensos, periodos de gracia, incluso pueden ir acompañados de donaciones o de asistencias técnicas y además que tienen tasas de interés más favorables para el país. Entonces seguramente lo que nosotros vemos es que el Congreso tenderá a disminuir el presupuesto y seguramente tenderá a haber algunas normas de transparencia, los mil 800 millones para comunicaciones que marcan una prioridad, hay una gran interrogante acá, se están incluyendo algunos préstamos de carreteras que están suspendidos los pagos por situaciones de corrupción, en algunos casos que exceden la capacidad del Estado de Guatemala, como es el caso de Overditch Brasil, es decir, el Banco del Brasil ha suspendido los desembolsos para esta carretera, entiendo que va incluido esto en el presupuesto de comunicaciones que puede ser alrededor de 500 o 600 millones, igual caso estamos con el tema de Sigma y Banco Centroamericano de Integración Económica donde también están suspendidos los desembolsos, hay que evaluar también el caso de Conasa y otros proyectos de Sigma donde se está buscando que se ejecute con una supuesta certificación del juez Galvez que dice que de momento no son responsables, entonces esos son temas que como diputados nos tenemos que cuidar porque si nosotros aprobamos esto y es ilegal a los que van a demandar es a nosotros, entonces es un tema que seguramente habrá que pedirle opinión a la Contraloría General de Cuentas y seguramente vamos a invitar al MP para que nos dé criterios también sobre ese tema. Ministro, ¿cómo mira usted esa oposición que ya se refleja en este caso por parte del miembro de la Junta Directiva? En todo caso de disminuir el techo de gasto que se presentó en esta ocasión. Yo creo que es saludable y es parte del sistema democrático de división de poderes que se den estas discusiones, al final de cuentas estamos hablando de país, es un momento favorable, en un segundo año de gobierno en donde no tenemos banderas políticas sino al contrario tenemos una agenda común de darle atención a los problemas del país. Creo que el planteamiento del monto del presupuesto atiende las necesidades principalmente no del Ejecutivo sino de las instituciones que están dependiendo del presupuesto general de ingresos y egresos. Es importante resaltar las necesidades que tiene el organismo judicial. En años anteriores, no llegaba hasta septiembre, podemos recordar que tiraban los expedientes de la Torre de Tribunales porque no tenían para pagar los salarios. Este año le hemos logrado atender sus requerimientos y al otro año la idea es también plantear atender el requerimiento e incrementos. Así como esta institución, el Ministerio Público también tiene planes de trabajo estructurados, bien definidos y cada una de las instituciones que se han planteado como prioridad tienen una funcionalidad. Realmente no se está planteando un techo como una caja negra, que es algo que es importante rescatar. Este presupuesto, ya lo decía el Ministro, probablemente es el anuncio más aburrido porque hemos estado consensuando, hemos estado discutiendo cuáles deberían ser las prioridades, cuáles deberían ser los proyectos y en ese sentido es un planteamiento importante. También es de resaltar lo que se ha estructurado y evidentemente los financiamientos es algo que se tiene que discutir. Nosotros vemos que existe una oportunidad fuerte en los mercados internacionales de colocaciones de bonos. Este año colocamos la tasa histórica más baja en bonos en 4.30 con tasa fija, lo que representa 100 millones de quetzales en ahorro en intereses. Adicionalmente también hemos estado gestionando los préstamos, se ha hecho un trabajo fuerte en activación de las ventanillas de crédito que estaban totalmente cerradas cuando nosotros llegamos al gobierno y se ha hecho un trabajo. De esta forma tenemos una carta importante en gestión de préstamos, los cuales están ya próximos a terminar su negociación y también estarán a disposición para poder discutirlo e incorporarlos. Vamos a ir al primer corte comercial en www.tealogolibres.com y regresamos en un momento. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por la sintonía en dialogolibre.com. En esta ocasión hablando sobre el tema del presupuesto 2017. Bueno, licenciado, ¿podríamos hablar un poquito de temas relacionados al monto y a la brecha fiscal para que se establece en el proyecto presupuesto? De los presupuestos que se han enviado para el siguiente año, de los 130 millones, de los cuales están constituyendo cerca de 50 millones de 100 millones en ingresos. Es importante resaltar, sobre todo por las inquietudes que manifestaba el señor diputado, que la superintendencia es una de las instituciones que ha tenido el respaldo y la fortaleza y prioridad del gobierno con un enfoque claro desde el inicio. Y realmente a estas alturas, el año pasado, el gobierno tenía una brecha fiscal de 2.600 millones de quetzales. Al día de hoy tenemos una brecha fiscal de cerca de 100 millones de quetzales. Creo que si esta pregunta se hubiera hecho en enero de este año, probablemente muchos de los analistas mencionaban que seguramente íbamos a tener la misma brecha fiscal. Y nosotros entendemos que existan dudas hasta el siguiente año sobre la capacidad de la SAT. Pero estamos claros por las informaciones técnicas que tenemos y las proyecciones que no solo han estado creciendo los impuestos sobre renta, sino también a nivel de consumo. Al inicio se tuvieron una reacción importante los de renta y ahora ya están desarrollándose los de consumo y también el impuesto relacionados con las aduanas. Entonces, sí vemos que la superintendencia va a lograr este incremento importante. Es realmente un reto fuerte. La administración se ha puesto una cifra en donde lo saca de su zona de confort, que nunca ha estado. La SAT en este periodo anteriormente probablemente lo estaba, pero en este periodo nunca ha estado en la zona de confort y se ha puesto una meta muy ambiciosa para poder cubrir la parte del financiamiento que lo establece en este gobierno. Y también, por otro lado, el tema de préstamos, que también es importante resaltar. Cuando uno habla de costo de financiamiento, tal vez el costo más alto del financiamiento es el costo de los proveedores. Porque finalmente cuando hay atraso en pagos, cuando no se gestionan las necesidades y finalmente tenemos una presión fuerte de la ciudadanía por la contraprestación de servicios, lo que termina siendo es encareciendo los servicios. Y tenemos servicios que ustedes lo pueden comparar. Un empresario a la hora de ofertarle al Estado seguramente pensará incrementarle por la incertidumbre de pago o por el retraso de pago. Entonces es importante también cuando uno evalúa el financiamiento, que no solo es un financiamiento a nivel de bonos, a nivel de préstamos, sino también darle esa sanidad financiera al Estado, darle esa capacidad para poder atender las demandas que están a la luz de todos los ciudadanos. El diputado hoy, por la mañana, en conferencia de prensa los diputados de la UNED y se mencionaba este tema del bolsón de 1.800 millones que podría estarse generando. El ministro cuando entregó el proyecto de presupuesto, él mencionaba que en efecto si los préstamos no se lograban habilitar en determinados momentos y procesos legales que se está planteando, pues el espacio presupuestario quedaría y se utilizaría. Entonces no se está ratificando hasta cierto punto el planteamiento, el temor que está planteando la bancada UNED en cuanto a que se esté generando un bolsón similar a los 1.800 millones que se estableció durante el periodo y gobierno del Partido de atender esas inquietudes, principalmente porque, uno, los préstamos son compromisos nacionales con instituciones internacionales adquiridas por el Honorable Congreso e institucionalmente el Ministerio de Finanzas no puede dejar de atenderlos. Son compromisos que están vinculados a nivel de ley, por un lado. Por otro lado, entendemos que tienen desafíos y también aquí me regreso al inicio de este año. Y bajo esa premisa, no se le hubiera dado un espacio presupuestario al préstamo de paraguas y saneamiento que tenemos con el BID, que incluía 50 millones de préstamo y 50 millones de donación, porque tenían unos desafíos que realmente lo hacían prácticamente imposible. De hecho, muchos analistas nos dijeron, miren, este préstamo ya lo perdieron, esta donación ya lo perdieron porque tiene desafíos legales que prácticamente ustedes no lo van a poder salvar. De hecho, eso lo hicimos conjuntamente con el Congreso. Trabajamos de la mano con distintas comisiones, con el mismo pleno se logró llevar el expediente mismo del préstamo y se salvaron los desafíos legales que tenía en el préstamo y gracias a eso, un trabajo en conjunto con el Honorable Congreso, tenemos ahora ya a disposición el préstamo de agua y saneamiento en torno y también la donación, que es un tema importante, 50 millones de préstamo y 50 millones de donación. Yo creo que el planteamiento, obviamente, el Honorable Congreso tiene la potestad y la legitimidad de evaluar y ponerlo en discusión, pero nosotros como finanzas vemos que existen desafíos, pero también a la vez vemos la disposición de entrarle a los desafíos y creo que también lo podemos hacer de forma conjunta con el Congreso. Diputado, ¿cómo ve usted el planteamiento del viceministro? El problema acá es que los desafíos son en cualitativa fundamental y es que lo que nosotros estamos planteando son temas de corrupción, que en el caso del préstamo del Brasil para la carretera esta que está haciendo la empresa Overditch, trasciende la justicia guatemalteca, es un proceso en el cual hay una investigación en Brasil y que incluso tendrá aristo acá por el famoso papelito chuco que se planteó donde se involucraba al presidente, la vicepresidenta y al exministro de comunicaciones del gobierno anterior. Entonces aquí es un tema fundamental, estamos hablando de 600 millones que se están presupuestando y que yo no veo que hay un desafío técnico o legal, sino es un tema de corrutina y parado de los desembolsos, que es porque se está programando ese dinero. Igual es el caso del BCIE con el tema de Sigma, que también habrá que evaluarlo porque es un tema de corrupción y la política del banco, el BCIE es suspender los desembolsos. Entonces prácticamente hay un espacio presupuestario que se está dejando que no se va a utilizar definitivamente porque hay un problema legal, definitivamente. A la vez habría que evaluar los casos de las empresas TOPSA, CONASA que están incluso a operaciones este año porque ha estado parada la operación de estas empresas todo el año a través de una certificación que está dando el juez Galvez, que supuestamente el ministro de comunicaciones está aceptando como respaldo para volver a ejecutar. La verdad es que yo no lo sé, pero si la base de la acusación es que ellos pagaron una comisión para tener contratos a cambio del Estado, producto de esa comisión o soborno que dieron, pues no sé sobre qué sustento les vamos a seguir pagando. Entonces son temas que a nosotros nos preocupa y terminan esos 1.800 millones que están ahí y que es un espacio presupuestario que podrá utilizarse para otros fines cuando nosotros estamos viendo con claridad que no se van a ejecutar esos fondos por los problemas y eso ya se dio una ocasión en el periodo del gobierno patriota, en la cual el honorable congreso también hizo modificaciones. ¿Cree usted que podría repetirse esa misma situación que se presentó hace tres años? Mire, la cifra coincide, nos recuerda a esa cifra que el partido patriota y líder aprobaron con el presupuesto aquel famoso del 2015 que derivó en esos bolsones de corrupción que hoy son los que se están investigando. Entonces son temas que hay que analizar. En el caso de la SAT vuelvo a insistir, hay que hacer una disección en cuanto a lo que es una SAT sin medidas de intervención y judiciales y cuando uno ve el desempeño en las aduanas, pues no va a morir. ¿Cómo? Las medidas de intervención a la hora que pagan las empresas están pagando sus impuestos, estas se registran en el ISR, en el IVA y esto nos distorsiona realmente el ritmo de la recaudación tributaria. La recaudación no va bien, no solo por el contexto internacional de que se están cayendo las importaciones, las exportaciones y está desacelerando la economía y lo que vino a salvar la SAT es el buen trabajo en materia judicial que está haciendo el superintendente que recordemos que era un fiscal. Entonces eso lo sabe hacer muy bien y lo está haciendo bien la gestión judicial, pero si nos vamos a aduanas y la recaudación normal de los impuestos es otra la situación. Entonces los cuatro mil millones de aumento de la recaudación para el otro año yo lo revisaría con lupa y en dado caso el presupuesto no debería de crecer más que el aumento de la recaudación y al crecer más que el aumento de la recaudación lo que estamos aumentando es la deuda y una deuda de bonos. Pero discúlpenme, pero los préstamos siguen siendo más baratos que los bonos. A pesar de las colocaciones que ha mejorado la tasa de interés y los plazos, el Ministerio de Finanzas siguen siendo más bajas las tasas de los préstamos que están por debajo del 3%, mientras que la colocación más baja de los bonos ha sido de 4, 4.5. Entonces a todas luces los préstamos son mejores y aquí llevamos una composición donde nuevamente hay más bonos que préstamos y otro problema, para pagar deuda. Cuando la deuda debe ser para inversión, fundamentalmente. Y los préstamos permiten más fiscalización de los centros internacionales que los bonos. Claro, incluso las cláusulas de transparencia, incondicionamientos. Claro. En el caso específico de este tema, tenemos un crecimiento económico que podría estarse pensando que podría deprimirse. Incluso las mismas inversiones se plantea, si bien el Banco de Guatemala está planteando un crecimiento económico superior al de este año, por lo de mantener el crecimiento económico, hay temor de que las inversiones se puedan deprimir luego de la fiscalización más exhaustiva de la SAT. Entonces los que estaban acostumbrados a ganar mucho ahora ya no quieren perder poco, ¿verdad? Y lo que están haciendo es tratando de irse. Entonces, ¿cómo están ustedes manejando no solo el hecho de los aspectos judiciales que decía el diputado, que se está contemplando dentro de los ingresos ordinarios, sino que también el mismo temor que existe de las empresas que estaban acostumbradas a trabajar sin reglas y sin que nadie las fiscalizara y que ahora tienen miedo y mejor están pensando en irse? ¿Se ha tomado en cuenta o se tomó en cuenta de los ingresos fiscales para el próximo año? Sí, definitivamente se ha tomado en cuenta y es parte de lo que se ha estado analizando el comportamiento macroeconómico. En efecto, el Banco de Guatemala revisó el nivel de crecimiento ya para este año. Tenía un rango que llegaba hasta 3.9% de crecimiento sobre el PIB y lo redujo el rango hacia 3.7%. Nosotros como Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria nunca tomamos el escenario optimista para la formulación del presupuesto, sino que siempre tomamos el escenario medio, que es en donde están más centrados los pronósticos de que se termine el crecimiento. Hay también unas variables importantes que adicionan a la superintendencia de Administración Tributaria y no podemos dejar de lado el trabajo que también se hizo de la mano con el Congreso en la ley orgánica de la SAT. Recordemos que para el siguiente año ya viene la SAT con nuevas capacidades, con una disposición para poder cruzar la información de las auditorías con información bancaria y esto indudablemente tiene que tener unas repercusiones en la recaudación. Pero podrían ser no optimistas. Por ejemplo, podrían ser unas huidas de las empresas que le digo yo, que estaban acostumbradas a no pagar impuestos, que estaban acostumbradas a no ser fiscalizables, que no quieren que le revisen sus cuentas o les hagan el cruce entre sus cuentas y sus ganancias y que se van a ir. Pues indudablemente el país está cambiando y estos de los cambios que creo que son son importantes probablemente duelan, pero hay que hacerlos. Seguramente tenemos que cumplir la ley y parte de verificar que se cumpla la ley es que se dé una buena declaración de los impuestos y estamos seguros que van a repercutir en una mejor recaudación. También hay varios factores que intervienen en el crecimiento económico. Tenemos unas remesas muy fortalecidas en el crecimiento de este año, también lo vemos en proyección hacia el siguiente año y también vemos que si bien es cierto a lo que va del año, el primer trimestre creció cerca de 2.8 la economía, en el segundo trimestre vemos que es 3.5 y va a cerrar más o menos en esos niveles el tercer trimestre y por ciclicidad el último trimestre del año siempre es más alto. Entonces estamos ya con las estimaciones que va a haber un crecimiento cercano al 3.5% y se estima que de acuerdo a las perspectivas nacionales e internacionales que el otro año va a estar entre 3.5 y 3.7, lo cual creemos que es un sustento para la recaudación. Y también para la duda que existe de la recaudación judicial y el nivel de recaudación, también es importante resaltar que es un proceso, darle y renovar una institución tan grande como la SAT no se logra de la noche a la mañana y aquí podemos dejarles a ustedes las gráficas en donde se empiezan a mostrar estos procesos a partir de mayo, porque de enero a abril estuvimos en un proceso de gobierno corporativo cambiando al directorio, cambiando la parte de la figura del superintendente, luego los intendentes, luego acaba de arrancarse un proceso de reclutamiento fuerte. Para el otro año incluirse también el presupuesto viene la asignación total hacia la SAT, una asignación de inversión en la SAT que es importante, que tenga capacidades y pueda tener esa labor de fiscalización. Entonces sí vemos que realmente el planteamiento es un planteamiento en donde nosotros también nos ponemos metas importantes, que las personas que están al cargo de la SAT son personas que son profesionales, comprometidas con el país y también muy conscientes del papel que tienen que desempeñar. Vamos a ir al segundo bloque comercial de interrupción y luego regresamos en el día de la del Bolivia. Gracias. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Gracias. De nuevo en Diálogo Libre, en esta ocasión hablando sobre el proyecto de presupuesto 2017. Tengo ya algunas preguntas ya para concluir este tercer bloque. Las preguntas son qué mecanismos de transparencia son los que tiene el presupuesto y para que sea una ejecución eficiente. Dependerá la aprobación del presupuesto de una reforma fiscal nuevamente y la revisión de las exenciones. ¿Cómo sería el comportamiento en esta ocasión? Las preguntas se las hago ahí para que ustedes las sortemos. Pues yo también hago un tema en el ambiente de un bolsón de recursos. Yo creo que es importante resaltar lo que los préstamos son una obligación legal que establece el Congreso. El Ejecutivo no puede dejar de atender las obligaciones legales. Entendemos y también aplaudimos que se hagan todas las investigaciones y cada uno de los requerimientos y estamos seguros que esa discusión debe llevarse desde el seno del Congreso en la Comisión de Finanzas. Ahora bien, también es importante resaltar que hay mecanismos legales en los mismos contratos en los que se puede sustituir. Hay garantías que se denominan fianzas. En otros momentos los mismos proyectos han sido ejecutados por otros y se vuelven a concursar. Son temas que por eso los denominamos nosotros desafíos. Porque finalmente lo que no podemos perder de vista es que tenemos que buscar el bienestar y tenemos que garantizar el bien común. Y como país no podemos abandonar y simplemente huir de una discusión de temas que están ahí y que tenemos que afrontar. Que no sean fáciles, estamos claros. Pero que tenemos... Creo que por eso mencionaba yo el desafío que se abordó conjuntamente este año en el préstamo de agua y saneamiento porque se hizo en forma conjunta. Y al inicio del año también existían muchas dudas y prácticamente se daba por perdido. También es importante en el tema de fiscalización que se está agregando un capítulo adicional de transparencia. Se está buscando un cambio en el modelo de gestión. Se están generando las líneas basales para poder evaluar la calidad de los servicios, para empezar a generar las metodologías de la evaluación, las coberturas, principalmente porque otra de las prioridades que está reflejada en el presupuesto es el censo. Desde el 2002 que no se actualiza el censo y prácticamente estamos navegando a ciegas en políticas sociales y tenemos que buscar que se dé un cambio en la gestión pública y que lo hagamos en función de cómo atender las necesidades, pero necesidades que sean basadas en información certera. Viceministro, nuestros usuarios en Facebook han tenido a bien colocarnos varias preguntas y varias de las críticas que se están haciendo. Las plazas fantasma, ellos hablan de que si se mejoran o si se rebajan las plazas fantasma y las contrataciones de parientes, por ejemplo, como en algún momento ya lo reconoció el vicepresidente, esto podría ayudar a mejorar los gastos. También hablan de que no están de acuerdo, dice, deben ajustar en un 90% lo realizado en 2016, tomando en cuenta que lo que se puede captar y que se está ahuyentando la inversión. Entonces, en esta línea están más o menos los comentarios de los usuarios en Facebook. Si usted nos puede comentar, por ejemplo, plazas fantasmas y el ahuyentar, como dice el usuario, la inversión, ¿verdad? No, yo creo que es totalmente atendible. Tenemos una lucha frontal para la mejora en la calidad del gasto. Eso estamos claros. También en la mejora en la productividad del recurso humano. También es un tema que es muy importante y parte de las estrategias que se está llevando a cabo es el censo de empleados que se tiene que perfeccionar. Ya tuvimos un primer ejercicio de este año con la Contraloría General. Pero eso lo está haciendo la Contraloría, no el Ejecutivo. No, el primer ejercicio se hizo en la Contraloría General de Cuentas y el segundo ejercicio lo está ahorita terminando de diseñar el gobierno por medio del INE en donde se va a llevar a cabo este censo de empleados. Clarísimos. La lucha debe continuar. La mejora en la calidad del gasto también se tiene que perfeccionar. Evaluar cómo mejoramos la productividad. Tenemos que ponerlo sobre la mesa. Está también pendiente con el Congreso la Ley de Servicio Civil, que es importante que se retome. Y estamos claros que, por eso lo mencionaba yo al inicio, este presupuesto no es el presupuesto del Ejecutivo, ni es el presupuesto del Presidente, es el presupuesto del país. Y en un segundo año de gobierno, en donde no tenemos banderas políticas, sino realmente tenemos una agenda de trabajar por el país, creemos que podemos abordar esos temas de forma integral. Diputado, ¿cómo analiza usted los comentarios que ha hecho el viceministro? Bueno, tal vez primero, en tema de transparencia, habrá que retomar algunas normas en cuanto a los gastos superfluos de telefonía, viajes al exterior, viáticos, combustibles. Plantear que se recupere lo de una tarjeta para monitorear especialmente el combustible. Temas que hay que transparentar en la PNC. Anteriormente existió una tarjeta que permitía monitorear no solo los combustibles, sino aceites, llantas y servicios de los vehículos. Creo que es un tema fundamental. No le podemos dar 800 millones más al Ministerio de Gobernación sin una estrategia de transparencia en la Policía Nacional Civil. No se han desmontado las estructuras de saqueo del Estado que hubieron ahí en talleres, compra llantas, combustibles, radiopatrullas, tampoco con un sistema penitenciario como está. Entonces yo creo que esa asignación hay que revisarla de fondo. El caso del OJ yo también lo reflexionaría. Son 500 millones más, pero no están en guatenóminas. Nosotros vamos a poner una norma donde la USAC y el OJ tienen que estar en guatenóminas y tienen que estar en SICOIN. Ya están en SICOIN, pero no están en guatenóminas. Cuando se está cuestionando una asignación para seguros dentales millonaria en el OJ, ¿démosle más dinero? Sí, démosle más dinero, pero ¿qué medidas de transparencia van a haber? La norma en cuanto a que no se puede firmar pacto colectivo sin dictamen de finanzas, específicamente la dirección técnica del presupuesto, tiene que estar otra vez ahí. No se puede quitar. ¿Están de acuerdo que la dirección técnica del presupuesto... Claro, tiene que estar. Tiene que estar esa norma ahí. Si no, van a firmar los pactos colectivos sin dictamen de finanzas. Tiene que estar la norma en cuanto al 029. Hay que normar el 029, pero le jugaron la vuelta. Entonces, ahora hay que normar el 029 y el 189. Compromiso del Congreso ya y de la Comisión de Finanzas, eso lo dijo su presidente, no vamos a tocar el listado geográfico de horas. No se va a tocar de una vez que alcaldes, diputados, que ya no ni lleguen al Congreso ni lleguen a la Comisión, porque no se va a tocar el listado geográfico. Eso que quede bien grito. Sin embargo, sí queremos reformar la asignación a consejos de desarrollo. Hay un saqueo en consejos de desarrollo y hay que sacar al gobernador de la ejecución de fondos y especialmente el pago con cheques. Yo no puedo creer que todavía el gobernador pague con cheques. En el pago del cheque está la corrupción. Allá llegan cientos de alcaldes que llegan a decir, mire, es que el gobernador no me quiere dar el cheque y me está pidiendo comisión a cambio de cheque. Debería pagar tesorería de finanzas directo a cada municipalidad y es mejor que las municipalidades se ejecuten con el compromiso que la Contraloría tenga una oficina permanente en las 340 municipalidades. Aparte, estoy esperando los resultados de la auditoría en nómina que se le pidió al Contralor. El Contralor tiene que venir a presentar la auditoría en nómina. Cuando se dieron los bonos del Tesoro, se le pidió una auditoría en la nómina. Nos tiene que traer eso para ver qué medidas vamos a tomar en cuanto al tema de plazas fantasmas. No se sabe cuántos trabajadores hay en educación ni cuántos hay en salud. Y no se puede negociar pactos colectivos hasta que no se ordene la nómina y se sepamos cuántos hay, dónde están y cuánto ganan. Debe haber un inventario de la infraestructura que está tirada en consejos de desarrollo. Debe haber un inventario de la infraestructura educativa. Debe haber un inventario de la infraestructura de salud porque no existe. No sabemos cuántas escuelas hay ni cuántos centros y puestos de salud hay que funcionan y dónde están. Y tenemos que saber qué personal está asignado ahí. Sí, darle 200 millones al censo, sí. Pero no en un año. Tal vez 100 primero y 100 después. No creo que ejecute los 200. No veo la capacidad del INE en ejecutar los 200 millones en un año. Tal vez démosle los 100 para que arranque el censo y 100 en el otro año. Yo creo que se van a tardar más. No sé, están pidiendo una excepción ahí de la ley de compras y contrataciones para lo del censo. Habrá que estudiarlo porque creo que es con un organismo internacional, pero habrá que ver ese tema más detenido. Continuamente, eso en cuanto a los temas de transparencia que preguntaba. ¿Reforma fiscal, diputado y exenciones? Tema de exenciones, totalmente de acuerdo. Creo que hay que revisar todas las exenciones, asociaciones y fundaciones. Hay miles de miles de iglesias que están ahí. Y recordemos que Chamal era pastor y tenía iglesia. Hoy hay lavado de dinero en las iglesias. Y es un tema que hay que analizar. No estoy diciendo en las iglesias reconocidas pero si uno ve el diario oficial y todas las iglesias que se autorizan por gobernación, no hay ningún control y tenemos redes de lavado que están utilizando las iglesias para lavar dinero. Y bueno, no hay que dejar de lado a uno sí reconocido que tenía Panama Papers, el señor Harold Caballeros. Ahí está un claro ejemplo. Cómo él sacó el dinero de la iglesia para comprar casas o puntos. Entonces, las iglesias... Y yo haría un llamado a la iglesia católica y evangélica que se acerquen. Bueno, que comencemos a ver cómo fiscalizamos porque no todos son buenos. Entonces, hay que comenzar a ver ese tema, diría yo. Diputado, en cuanto precisamente al tema de los candados, en algún momento se han colocado candados. ¿Podría en determinado momento analizarse otorgar este bolsón de 1.800 millones que se habla a través de los préstamos, pero condicionarlo a que si no se logra un avance con Overditch, por ejemplo, no se puede utilizar el espacio financiero? Pues para mí lo mejor es quitar. Y si arreglan las cosas que llegan al Congreso y les volvemos a dar el espacio, ampliamos el presupuesto. Yo creo que lo más sano es quitarlo. Cuando uno deja esas ambigüedades, se presta a que hayan abusos. Yo creo que eso es lo mejor, es eliminarlo. Y si en dado caso se resuelven los problemas, pues se llega al Congreso y se amplía el presupuesto en lo que corresponde. Yo diría que eso es lo más sano en ese sentido. Si se reduce el presupuesto, se estaba planteando alrededor de 2.000 millones a través de la Comisión de Finanzas. ¿Cómo se verían afectadas las proyecciones que ustedes tienen contempladas? Yo creo que hay que verlo caso por caso. Y creo que involucrar a los distintos sectores de la sociedad para cada caso específico. Porque el presupuesto está diseñado de esa forma, ha sido muy inclusivo. Entonces no podemos plantear, creo que sin evaluar las repercusiones, modificaciones, creo que tenemos que involucrarlos. Creo que hay muchas coincidencias. Y creo que eso es favorable. Tenemos desafíos en términos de Consejo de Desarrollo. Nosotros también hemos planteado que es importante, incluimos la obligatoriedad de incluir un código georreferencial. También hemos incluido la obligatoriedad que las empresas tengan que comprar un IP público y publicar la cámara, una cámara en donde se pueda verificar la trazabilidad y el avance por lo menos mínimo de un mes. Vemos ese desafío también en Consejo de Desarrollo. Estamos también muy congraciados porque este año se perfiló cerca del 53% de Consejo de Desarrollo para Agua y Sanamiento y Educación cuando anteriormente se iba para estadios y para salones comunales. También es importante plantear que hemos puesto un reglón para fortalecimiento de la preinversión. Creo que también tenemos que ser nosotros muy serios y si queremos hablar de calidad del gasto tiene que haber preinversión o una disposición para fortalecer a las instituciones que por medio del Ministerio de Finanzas los proyectos que estén aprobados por CEGEPLAN se fortalezca su presupuesto para poder hacer preinversión. Realmente si queremos ver calidad de gasto tenemos que tener esos reglones y empezar a ver a mediano plazo por eso también se ha planteado que vamos a arrancar con un ejercicio de un presupuesto multianual para que ya tengamos también esa visión de plazo y dejemos de tener ese corto plazismo. Yo creo que las coincidencias son las que pesan y que estamos claros que los desafíos que tenemos son conjuntos y que también es importantísimo que cada uno de los cambios que proponga el Congreso tienen que ser incluyentes con los distintos sectores de la sociedad para que tomemos las repercusiones porque eso se ha sucedido en distintos ejercicios previos. Se han tomado decisiones unilaterales por parte del Congreso sin tomar en cuenta las repercusiones y después resulta que en la ejecutoria del año no se previeron los impactos que puede tener y tenemos que estar sufriendo con decisiones que probaron a fondo o no se incluyeron a las personas especializadas y de eso pues tenemos que nosotros tener ese aprendizaje. En ese punto diría que hay un tema fundamental y es que la DTP de Finanzas tiene que estar a full time en la Comisión de Finanzas para que precisamente los cambios que se hagan tengan el sustento técnico y el criterio para no cometer ningún error y dejar asignaciones sin fuente de financiamiento que ha sido una práctica de las comisiones de finanzas de años anteriores. Yo creo que lo más importante ahorita a pesar de las diferencias que haya que los cambios se hagan con base técnica adecuada. Eso fue lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Y por último temas como el Mides y hago de una vez el alertivo el presidente hizo una defensa del Mides en su presentación ayer a pesar de que se durmió un rato pero estaba reflexionando en cuanto a que no ha ejecutado y que va a ejecutar a fin de año mejor que ya no ejecute. ¿Por qué? Las transferencias condicionadas son condicionadas a que el niño vaya a la escuela y ya terminó el ciclo escolar sobre base de qué vamos a dar el dinero. Vamos a poner una norma en que no hay pago de transferencias condicionadas si no evaluamos adecuadamente la condicionalidad el niño y la niña en la escuela y yendo al centro y puesto de salud a que le pongan las vacunas. Más de 300 mil niños no les han puesto vacunas a lo que va del año. Más de 300 mil niños. Entonces para eso la transferencia condicionada ¿Para qué va a pagar ahorita el Mides? Si ya terminó el ciclo escolar para regalar el dinero. Si queremos un programa de combate a la pobreza real la condicionalidad de la base. Pues agradecemos a nuestros invitados en esta ocasión Diálogo Libre con el tema del proyecto presupuesto 2017 con el diputado Carlos Barrera y con el viceministro Víctor Martínez también me acompañó en esta ocasión la colega Jessica Gramajo. A ustedes muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!